La Secretaría de Seguridad, tenemos de enero a febrero una disminución en el caso de robo de vehículo del 14%, en el caso de robo a negocio el 20% ha disminuido, el secretariado es quien de estas cifras y la que en casa habitación el 3%. Se está logrando disminuir los índices delincuenciales en Irapuato, y quien no lo crea, pues ahí están las estadísticas para que lo puedan interpretar bien. Por otro lado, en este afán de mejorar todavía la seguridad, hemos solicitado la incorporación de 100 elementos más provenientes de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Ya tenemos 50 que llegaron en el fin de semana, y seguramente los otros 50 se van a incorporar en esta. Se vienen a sumar también al esfuerzo, al trabajo que venimos desarrollando en seguridad pública. Sin duda alguna, con esta capacitación que ustedes recibieron, ya la escucharon de manos del Secretario de Seguridad. Se les dio una capacitación, se les dio también un arma, hay que usarla. Cuando se amenazan, usar el arma. No queremos más violencia en contra de los policías. Sin embargo, sabemos que es parte, es parte del trabajo. Pero tienen que hacer ustedes lo que aprendieron, y tienen que hacerlo en la medida de la fuerza que corresponda. Tendrán siempre el respaldo de nosotros. Hemos incorporado lo que es la unidad de asuntos internos, donde habrá abogados que estarán al servicio de cada elemento de seguridad, para defenderlo jurídicamente, bajo cualquier circunstancia. Por lo demás, no me queda más que felicitar a los jóvenes.